Gol, 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 en tu cabeza hay un gol Cuando era chico, muy muy chico, te llevó tu papá Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar Y viene un gol, viene un gol y estalla tu corazón Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca Y festeja, festeja, ya sabés que nunca Es una fiesta, es una fiesta y no paras de bailar Y tu garganta, tu garganta tiene un solo sabor Y ese gol, ese gol que no paras de bailar